Música Me gusta hacerte enojar para hacerte reír un momento después Me gusta como tu sonrisa llega como brisa a mis ojos cafés Y es que me gusta como te conocí y me fascina que no siempre me dices que sí Y en esta historia que se está escribiendo no sería de amor si no estás junto a mí Me gusta como empiezas a mirarme cuando yo empiezo a acercarme sobre tu colchón Me gusta si cantamos juntos y sale en la radio una canción de amor Es que me gusta tu color de voz y me fascinan tus llamadas sin explicación Es que me gusta mi futuro que planeaste en una casa que escogiste con vista a una puesta de sol Y es que estoy enamorado de tu cara al escuchar mi voz Y que te pares de puntitas para besarme mejor Es que me gusta que por ti trato de ser mejor Pues tú le pones la pimienta en esta relación Es que me gusta tu apellido porque se hace juego con el mío Ahora imagínate a nuestros hijos Y que nuestros hijos nos regalen muchos nietos Sentados mirando la puesta del sol Y puro grupo firme Es que me gusta tu color de voz Y me fascinan tus llamadas sin explicación Es que me gusta mi futuro que planeaste en una casa que escogiste con vista a una puesta de sol Y es que estoy enamorado de tu cara al escuchar mi voz Y que te pares de puntitas para besarme mejor Es que me gusta que por ti trato de ser mejor Pues tú le pones la pimienta en esta relación Y es que estoy enamorado de tu cara al escuchar mi voz Y es que me gusta tu apellido porque se hace juego con el mío Es que me gusta tu apellido porque se hace juego con el mío Y es que me gusta tu apellido porque se hace juego con el mío Y es que me gusta tu apellido porque se hace juego con el mío Fumando mota mi vida se relaja Entre más fumo más mi mente reana A veces vuelo y cuando despego Siento que tengo lo que yo más quiero Entre la vida y la muerte hay un espacio Y con el humo me mantengo en ese gacho Y yo no les miento Yo soy muy sincero A veces vivo y a veces muero No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Suba su equipaje Porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar O solito me pueden dejar Pasenme una bacha Aquí en mi carcacha Fumándole yerba Hasta ver la madrugada Cierto que soy demente depresivo Es que la violencia Es que la violencia no me alcanza Que la cima La magia del humo Me hace ver mi futuro Y me veo fumando Fumándole duro Los ojos chiquitos Y la boca reseca Que de la luz Y mi mente se dispersa Viajo por el mundo Mi vida es perfecta Para ser feliz Pues aquí tengo la receta No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Suba su equipaje Porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar O solito me pueden dejar Pásenme una bacha Aquí en mi carcacha Fumándole yerba Hasta ver la madrugada Hasta ver la madrugada Hasta ver la madrugada Hasta ver la madrugada Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mi Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras Estas tardes oscuras Me asustan Y no me hace bien Caminar en un sentido contrario A lo que es mi edad A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará E imposible es dejarte de amar No existe fórmula No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí De la noche Y en el corazón No existe fórmula De la noche De la noche No existe fórmula Amar es solo una palabra hasta que llega alguien a darle sentido A lo que a veces como en mi caso estaba perdido Si tú te vieras con mis ojos ya me entenderías Y podría apostar que te enamorarías como yo lo estoy de ti No soportaría una vida en la que no estuvieras Ni dejar de amarte aunque me lo pidieras Y es que ya lo decidí, a donde sea si es por ti Es que encontrarte me cambió la vida Por eso con la vida te quiero pagar Es que no sabes que bonito es verte Todos los días y encontrarme otra mitad Encontrarte me cambió la vida Te elegí a ti una y mil veces Y si pudiera comenzar de nuevo Me encantaría encontrarte mucho tiempo atrás Es que tú no eres mi vida Tú eres mi amor Porque la vida pasa Pero esto que siento No No La vida pasa Pero lo que por ti yo siento No Escalibre 50 Chiquitita Y Río Roma Y es que encontrarte me cambió la vida Por eso con la vida Por eso con la vida te quiero pagar Es que no sabes que bonito es verte Todos los días Todos los días y encontrarme otra mitad Encontrarte me cambió la vida Te elegiría a ti una y mil veces más Y si pudiera comenzar de nuevo Me encantaría encontrarte mucho tiempo atrás Y si pudiera comenzar Es que tú no eres mi vida Tú eres mi amor Porque la vida pasa Pero esto que siento No Tú eres mi amor Tú eres mi amor Tú eres mi amor Tú eres mi amor La vida pasa Pero lo que por ti yo siento No Tú eres mi amor 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 Tú eres mi amor